HONDURAS Honduras está siendo influenciada por los efectos adversos del cambio climático. Una dura sequía ha provocado importantes pérdidas en la producción agrícola y amenaza la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Además, debido a estas alteraciones meteorológicas, los bosques de pino del país han sido afectados fuertemente por la plaga del gorgojo descortezador en aproximadamente 500.000 hectáreas. Los esfuerzos actuales están focalizados a la restauración de las zonas afectadas y la mitigación de las consecuencias derivadas de estos daños, que se verán reflejadas en el incremento de la erosión y arrastre de sedimentos, las alteraciones en el microclima y la disminución de la capacidad productiva de los suelos. Es en este contexto que el Gobierno de Honduras se plantea la urgente necesidad de elaborar un plan maestro que brinde las directrices para fortalecer el manejo integral de los recursos agua, bosques y suelo, por medio del cual se logre la articulación de los diferentes esfuerzos que ya se realizan a través de una efectiva coordinación interinstitucional, obedeciendo a las competencias y mandatos de las instituciones rectoras relacionadas, evitando la duplicidad de esfuerzos tanto técnicos como económicos y buscando la eficiencia en la implementación de acciones prioritarias con la participación de los actores locales, logrando así una ejecución focalizada a la atención de los temas críticos y en aquellos que tienen el mayor potencial de impactar positivamente en los recursos naturales en beneficio de toda la población hondureña. La gestión eficiente y sostenible de los recursos agua, suelo y bosque, con participación local a los que aspira este instrumento, se espera sea materializada con la implementación de prácticas de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, logrando la mejora de la disponibilidad de agua en cantidad y calidad para usos múltiples, el aumento de la cobertura forestal, la mejora de la capacidad productiva del suelo y la seguridad alimentaria y nutricional. Para lograrlo, se plantea el fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada, la implementación de mecanismos financieros e incentivos, el desarrollo de capacidades de las organizaciones locales y la gestión del conocimiento para la toma de decisiones. Dentro de las potencialidades para la gestión de los recursos agua, bosque y suelo, se destaca el marco de actuación claro, basado en una visión de país a largo plazo, una estructura de gobernanza regional subnacional establecida y la capacidad técnica instalada en las entidades rectoras de estos temas. A nivel gubernamental, se trabaja en la construcción de un mecanismo y fondo de incentivos que permitirá canalizar recursos hacia zonas prioritarias. Además, se cuentan con otros instrumentos como el Plan Nacional de Reforestación y los programas de gestión de microcuencas y gestión de áreas protegidas. En el ámbito de infraestructura hídrica, ya son varias las comunidades que se favorecen de la implementación de proyectos de cosecha de agua. Además, se encuentra en proceso de finalización el Plan Nacional de Riego y Drenaje. En el ámbito local, las municipalidades cuentan con instrumentos de gestión importantes para la administración del agua, bosques y suelo, con enfoque de ordenamiento territorial y la gestión de riesgos. A nivel regional, nueve de las 16 regiones del país ya cuentan con planes regionales de desarrollo, los cuales incluyen acciones estratégicas complementarias para la protección, conservación y manejo de los recursos naturales. En el ámbito de manejo de suelo, se han probado modelos exitosos de producción sostenible que incluyen metodologías de conservación de suelos y agua, aplicados en diferentes programas y proyectos de desarrollo rural. A nivel de experiencias exitosas, se destacan los enfoques de participación local aplicada por medio del manejo forestal comunitario y el manejo de microcuencas abastecedoras de agua por partes de juntas de agua locales, así como la gestión de áreas protegidas a través de organizaciones comanejadoras. Con este plan, se busca potenciar el desarrollo de las buenas prácticas basadas en estas experiencias exitosas bajo un marco estratégico nacional vinculado a los territorios y zonas críticas. El hecho de contar con tres de las más prestigiosas universidades de la región en la temática de manejo de recursos naturales, como lo son el Zamorano, la UNASIFOR y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA, representan un impulso muy importante. Además, el país cuenta con un marco normativo robusto en materia de ordenamiento territorial y gestión de recursos naturales. También se han elaborado estudios especializados como el Balance Hídrico Nacional, el Mapa Nacional Forestal y de Cobertura de la Tierra, elaborado con imágenes de alta resolución y los esfuerzos encaminados para la elaboración de un nuevo mapa nacional de suelos, los cuales son instrumentos que permiten contar con información de alta calidad para apoyar la toma de decisiones. En el contexto de la cooperación internacional, recientemente se ha establecido una iniciativa en el Corredor Seco que ha logrado alinear los diferentes programas y proyectos de cooperación hacia un objetivo común con enfoque territorial. Marco estratégico Visión Honduras es un país altamente productivo que gestiona y aprovecha de manera integral los recursos agua, bosque y suelo, con participación comunitaria, impulsando el desarrollo humano y económico sostenible capaz de afrontar los riesgos del cambio climático en beneficio de toda la población hondureña. Objetivo principal Los recursos suelo, bosque y agua son gestionados sosteniblemente con amplia participación local. Objetivos específicos Instituciones y organizaciones locales con capacidad técnica y financiera para la implementación de la gestión integrada de suelos, agua y bosque, Fortalecida la institucionalidad pública y privada e implementados los mecanismos financieros e incentivos para la gestión integral de los recursos naturales para bienestar de la población. Generando y gestionando el conocimiento para el fortalecimiento de capacidades y toma de decisiones, implementadas prácticas sostenibles para la conservación, protección y restauración y aprovechamiento de los recursos agua, bosque y suelos. El plan maestro parte de distintos enfoques. Gestión integrada de cuencas Ordenamiento territorial Gestión sostenible forestal agrícola Pecuario Gestión de riesgos Esta es la estrategia más incluyente en el manejo de los recursos naturales de nuestro país en el que se contempla la participación activa de todos los sectores. Actores claves Plan ABS Gobierno Instituciones gubernamentales relacionadas con la gestión del agua, bosque y suelo No gubernamentales ONGs con intervenciones territoriales Privado Entidades del sector privado con incidencia a nivel territorial Organizaciones locales Consejos regionales Municipalidades y organizaciones locales Cooperación internacional Agencia de cooperación a través de sus programas y proyectos Porque con el plan maestro de bosque, agua y suelo Todos los hondureños seremos pieza clave en el progreso y desarrollo del país Gracias al uso adecuado y sostenible de nuestros recursos naturales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!